Bueno, arrancamos. A ver, México, ¿puede imponer condiciones ante Argentina? Aquí tenemos declaraciones de Gerardo Martino. Buscamos que el partido se juegue con nuestra idea, pero sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos. El panorama a partir de la derrota de Argentina cambió. Lo que no era un juego clave termina siéndolo, dice el entrenador de la selección mexicana. ¿Puede México realmente imponer condiciones ante Argentina? Podría si lo plantea bien el partido, pero de estas declaraciones yo creo que la primera parte se la puede ahorrar porque a mí me parece que esto lo está declarando el Tata con un excesivo respeto al rival. Sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos. Esperemos que se juegue con nuestra idea. Pues es obvio, digo, eso es para todos los partidos en todo momento, pero si lo dices, me parece que ya le estás dando un excesivo respeto respeto a tu rival y no quiero pensar que como él es argentino, entonces quiere respetar las formas y los momentos. No, no, por ahí no va. Pero entonces, David... Pero cuando has visto al Tata Martino siendo irrespetuoso con algún rival o demasiado... No, pero aquí está siendo en exceso respetuoso. A ver, mira, Jorge Petrasanta, el tema este de dominar es muy subjetivo porque finalmente Arabia Saudita dominó a Argentina sin la necesidad de tener la pelota, sin necesidad de tener la iniciativa, sino como tú bien lo dices, con una gran formación, es decir, con realmente un plan de juego. Eso es lo principal, me parece, mañana para México, tener un plan de juego y tratar de cumplirlo a cabalidad, cosa que no ha logrado todavía este equipo de Gerardo Martino, por lo menos en los últimos dos años. Sí, porque lo que maneja Argentina es tener la pelota, obviamente, para de ahí establecer su sistema de juego. Pero eso no significa que tengas el control, ¿eh? No, de acuerdo. Pero México también, porque es lo que tuvo con Polonia. Tiene la pelota, pero le falta desde el mismo pase para la definición, ¿no? Entonces, por eso digo, de acuerdo al planteamiento, yo creo que va México a esperar un poquito a que Argentina tenga la pelota e intentar tirar largo o desdoblar. Sí, ya una cosa de dominar a una potencia del fútbol, ya es otra cosa. Bueno, a ver, ¿qué dice Lautaro, Jorge? Contra México no hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, en el cuerpo técnico y en cada uno de nosotros. ¿Te parece que los argentinos no tienen presión? Yo creo que tienen presión, pero también creo que es un equipo acostumbrado a la presión. Cuando juegas por la selección argentina tienes presión. Cuando juegan por sus clubes, juegan en clubes muy cotizados del fútbol internacional, también tienen presión. Yo creo que para mí lo que existe ahora es ansiedad. Ansiedad en el aficionado, ansiedad en el futbolista. Si ellos pudiesen que el partido se juegue hoy, pues se juega en este momento. Ya quieren jugarlo. Y además quieren demostrar que lo que sucedió ante Arabia Saudita fue parte de un accidente y que siguen los planes íntegros para lograr el campeonato mundial. Pero yo creo que la presión no le molesta a Argentina. Pero sí está presionado. Ah, no, no. Porque, ¿sabes qué? Después de 36 partidos de no perder, lo que menos se imaginaron fue perder con Arabia Saudita. Por eso es que el resultado es tan sorpresivo y por eso hablan desde el mismo término de ese juego que contra México es su primera final. O sea, eso sí es una presión extra que le genera a la selección argentina porque era totalmente inesperado. Ganas el primero y el partido contra México era, no de trámite, pero relajado. A pesar de que podrían haber perdido ese mismo partido, después de una victoria cambian las cosas. Pero no es así. No, no, no. Y hay que ver cómo la presión que sí existe, indudablemente, Jorge Petrasanta, funciona en un equipo como Argentina. Hay muchos equipos de este tamaño que la presión les ayuda a ser mejores y a recuperarse. Hay otros que en algún momento dado sufren por esa presión. Yo no creo que sea el caso con Argentina, pero sí, obviamente, hay ansiedad. Y México tendría o debería, y lo va a hacer, soy seguramente, de jugar con esa ansiedad argentina. Yo decía el otro día, Argentina está herida, sí está herida. Pero entonces lo que tiene que hacer México con su planteamiento es echarle limón a esa herida. Es una oportunidad muy bonita para eso. De acuerdo. Bueno, a ver, Messi, imposible detenerlo, dice Gerardo Martino. Bueno, detener a Messi pasa más porque él tenga una mala tarde que por lo que podamos hacer, dice Gerardo Martino. Otra vez, excesivo respeto. O sea que si tiene una buena tarde, ya nos jodimos. ¡Oja! No, perdón, ya estamos fritos. Bueno, más o menos, más o menos, más o menos, digo. Pero yo creo que el mensaje de él tendría que ser diferente. Con todo respeto, aquí sí no estoy de acuerdo con el Tata Martino. El otro día veíamos al entrenador de Arabia Saudita, este entrenador de origen francés, Gerber Renard. A lo que les dijo al medio tiempo. Correcto, a lo que les dijo al medio tiempo y lo que les dijo sobre Messi antes del partido. Le dice, a ver, aquí yo no quiero que vayan por la camiseta de Messi. Quiero que vayan a presionarlo, que estén encima de él, que lo incomoden. Ese tendría que ser el mensaje. Vamos a hacer un trabajo especial para poder nullificar al mejor futbolista del mundo. Cuando ya se ha nullificado en la historia Maradona, se ha nullificado a Pelé, está demostrado que con un buen planteamiento lo puede lograr. A Zidane, a Cruyff, al que tú me digas. Pero sí me parece que el mensaje de Tata Martino es un tanto equivocado al decir que, pues te conformas con que Messi te haga lo que te pueda hacer y punto. Entonces, desde las declaraciones que vimos anteriormente, está mostrando eso. Exagerado, exagerado. Porque no te puedes fiar nada más de que Messi tenga un mal momento, un mal partido, para saber si puedes ganar el juego o no. Eso nos esperó el técnico de Arabia Saudita, como bien lo dices. Al medio tiempo los agarró a todos con su traductor y les dijo, me le pego a Messi, no lo suelto. Y salió Arabia Saudita y ganó el partido en el segundo tiempo. De acuerdo, de acuerdo.